Hola, ¿cómo están? Otra vez por aquí. ¿Cómo están? Ahora en la tiendita de Martita. Pues miren, les voy a comentar. Llevo 28 años dando cursos y siempre me han atraído los elementos como los orgones, como la rueda de la vida. Claro que los libros, los ángeles, todos estos elementos que nos ayudan. Y he tenido dos centros. Uno fue primero Shambhala, no sé si alguien se acuerda de ese, y luego fue Sheden. En los dos he tenido tiendas y me encanta vender, me encanta esto de la vendimia tú. Entonces, vendí tiempo compartido y fue muy divertido. Y ahora lo que vendo es conciencia. Doy cursos, pláticas, talleres, y ahora vendo elementos muy padres que ahora te voy a presentar. Probablemente ya los conoces y otros son nuevos. Pero el que es nuevo, nuevo, que no conoces, que te voy a presentar, que estoy muy contenta y muy orgullosa, es de mi hijo Axel, que me va a ayudar con la tienda. Él la va a llevar ahora. Entonces, pues te lo voy a presentar. Ven para acá, mijo. Miren nomás qué guapo me salió mi chamaco. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Pues, él me ayuda y es buenísimo, buenísimo. Me pidió que si le daba trabajo y con mucho gusto. Hemos estado haciendo los pedidos juntos, entonces él es el que les va a contestar. Lo hace muy bien, de verdad. Pues no embaldes mi hijo. Y pues estoy muy contenta y muy agradecida de que quiera trabajar conmigo, de que nos ayude y entonces, bueno, pues él va a ser, ¿ok? Estamos los dos. Gracias, mi hijo. Gracias. ¿Qué tal? Me salió re guapo, ¿verdad? Oigan, bueno, ahí les va. Hola, Axel, dice, súper guapo tu peque. Sí, sí. Y la cabeza que tiene, le gira re bonito. Qué padre tener un asistente tan guapo. ¿A poco no? Él me va a ayudar con la tienda y mi hija me va a ayudar con los cursos. Entonces, con ella es con la que vas a hablar. Se me hace padrísimo. Fíjate, el otro día que él empezó a hacer los pedidos, pude contestar el Facebook, pude el Airbnb que tengo también. Bueno, pude limarme las uñas, que ni tiempo para eso había tenido. Qué saludos, Axel, que está súper guapo. Poco arriba, Axel. Qué buena onda. Oigan, bueno, él me va a ayudar. Les he enseñado estas, pásamelas, no, mi amor. Estas mariposas que son para el Wi-Fi. Mira, tenemos en rosa, en azul, digo, en morado, perdón, en azul y en rojo. En este momento son las que tenemos. Nos van a traer también verdes. ¿Qué es lo que hace una mariposa para el Wi-Fi? Te dije, es como un orgón y lo que hace es que disminuye la radiación. Ya está haciendo Luz María un video mostrándonos con el medidor este como cuando nos acercamos a las rondas, al teléfono, a la computadora, ¡fum! Se dispara. Y como cuando tiene un orgón cerca, disminuye. Estas mariposas están diseñadas particularmente para ir al lado del Wi-Fi. Me preguntaban, ¿la tengo que activar? ¿Le tengo que hacer algo? No, simplemente la pones ahí y hace su trabajo. A ver, pásame, mi amor, los portavasos. Es que la chica maravilla anda, exacto, está sacando los ángeles porque hubo alguien que dijo, no, es que tus ángeles y los que estás vendiendo son diferentes. Solamente cambia la falda de San Miguel, ¿ok? La falda, ¿eh? Y el tono de Saquil. Y el tono de Saquil, claro, es más claro, ¿no? Es más oscuro. Ah, es más oscuro. El mío es más claro. Ok. Bueno, ahí les va. Vamos primero con este. Este es un portavasos. El mismo principio que el orgón. Nada más tenemos uno, ¿verdad? Sí. Ve nada más qué belleza. Y esta es la figura de la familia. Mira. ¿Ahí no traes tu pulsera, Axel? Mira, es este que yo traigo aquí también. Este mismo. Ok. Las mariposas cuestan cuatrocientos cincuenta. El portavasos cuesta... Ochocientos. Ochocientos pesos. Ahí está. Ok. Luego, estos son nuevos, nuevos. Vean nada más qué belleza. Estos son para los bebés. Para su energía. Para que duerman mejor. Para que estén más tranquilos. Con su ángel. Es un orgón. Y este que hago, lo pongo nada más cerca. Más bien, en el cuarto de mi bebé. Y con eso tiene. Estos cuestan trescientos cincuenta pesos. Luego, pásame los orgones. Estos. Estos cuestan ciento veinte. Individual. Y cuesta ochocientos el set. Ok. Aquí está Chamuel. Aquí está Jofiel. Y no sé si viste mi transmisión. Ahora que salí. Me llevé de estos. Porque era muy difícil. Por ejemplo, me iba cuatro días. Era muy difícil que yo me llevara cuatro arcángeles así. Y me pude fácilmente llevar cuatro orgones de este tamaño. Que son de cada uno de ellos. Individual cuestan ciento veinte. Los ocho, perdón, los siete cuestan ochocientos. Y le pedimos a petición de ustedes. Una de ustedes nos dijo que si le podemos pedir a Luz María que nos hiciera uno de Metatron. Entonces, ya no van a ser. Pueden ser de siete u ocho. Y si son de los ocho, van a costar ochocientos cincuenta. Ok. Novecientos cincuenta. Perdón. Novecientos cincuenta. Pásame los que están en la bolsita. Estos. Estos se llaman tumbatorres. Son maravillosos. Yo aquí enfrente, ahorita no vas a ver porque ya está oscuro. Ya está oscureciendo. Tengo un vecino, ya les he comentado, que tiene antenas de radio, de yo no sé qué cosa. Y toda esa radiación yo la disminuyo con estas. Mira qué chiquitas son. Y vieras lo potentes. Se les llaman también tumbatorres. Estas cuestan doscientos cincuenta. Ve el tamaño. Y yo lo que hice fue poner una en cada una de las esquinas del jardín. Y con eso tienes. Luego. Están estas que son maravillosas. Mira qué bonitas. Que son para las plantas. Entonces te ayuda a que la planta crezca más sana, más fuerte. Que asimile todos los nutrientes. Y también te ayuda a amplificar la energía. Y a transmutarla. Este cuesta trescientos cincuenta y vienen cuatro. ¿Sí? Para que las pongas en tus plantas. Mira. Aquí están. Son estas cuatro. Mira qué bonitas. Y cada uno tiene una plantita. En la otra. Eso. Los llaveros de los arcángeles. Que tiene el color y la figura. Todos estos, acuérdense, son orgones. Y hay de cada uno de los arcángeles. Este, por ejemplo, es de Rafael. Y tenemos de Miguel. De Gabriel. De Chamuel. De Uriel. De Jofiel. Y de Sarkiel. Estos están preciosos. Es un llavero. Y cuesta cada uno ochenta pesos. Luego, para esto de cambiar las creencias. ¿Qué es una creencia? Pues algo que me creo. Y puede ser tan absurdo como el dinero no me alcanza. O el café no me deja dormir. O los niños son muy latosos. ¿Y qué crees? Si lo creo, lo creo. Y entonces escribí este libro. Que es de Editorial Porrua. Se llama Decretarte. Y te llevo de la mano en este viaje. Para recuestionar tus creencias. Y poderlas cambiar. ¿Qué crees del dinero? De la mujer. De los hombres. De los hijos. De la enfermedad. De la salud. Porque tenemos creencias. En la vida de todo. Entonces es un libro. Cuaderno de trabajo. Yo te recomiendo que lo hagas con lápiz. Para que vayas cambiando. Ya hay nuevas cosas. Yo quiero otro pedido. Ja, ja. Dice Gabriela. Sí, tratamos de tenerles cosas nuevas. ¿Nos enseñas el orgón de Metatrón? Por favor. Híjole, creo que ya se fue. El orgón de Metatrón. Ahorita checamos. A ver si está, estaría aquí. En este de acá. Luego, bueno, ahí está el de Decretarte. Ese cuesta 150 pesos. Te voy a ser muy honesta. Hay gente que me ha escrito y que me ha dicho. Ay, me mandas decretarte. Si nada más quieres el libro, mejor pídelo a Porrúa. Si quieres el libro y quieres más cosas, pídemelas a mí. Tiene el mismo precio, pero lo que pasa es que yo sí te cobro el envío, Porrúa, no. Si quieres más cosas, entonces el envío vale la pena. Además del libro, algún elemento más. Bueno, está este también que es el libro rosa de Conciencia de Salud. Donde vienen los decretos, ejercicios. Este, lo ideal, es haber tomado conciencia de salud. Es como la contraparte con lo que vamos a trabajar. En el curso vemos por qué me enfermo de lo que me enfermo, qué pensamiento equivocado hay detrás. Y aquí está el pensamiento correcto para poderlo sanar. ¿Ok? Y ejercicios que también hacemos en el... ¿Me pasas los otros? En el curso. Luego este, que es mi súper archi favorito, el Kivalion. Te lo recomiendo muchísimo. Son las siete leyes cósmicas, los siete principios universales. Si tú entiendes este libro, dejas de ser un participante, más bien una ficha ciega dentro del tablero para convertirte en un participante consciente del juego. Es la neta del planeta. No es tan fácil, hay que leerlo poquito a poquito, pero como todos los libros sagrados, se te va revelando la información. Son las siete leyes cósmicas, lo que hemos hablado, la ley del mentalismo, de correspondencia que hablaba ahorita, de causa y efecto. Todas estas están aquí. Este cuesta 150. Luego está este, que es el que leemos, de los ángeles y de los días, el color, el maestro. Todo eso está aquí. También cuesta 150 pesos. Este es el planificador que hice, que es de marzo a marzo. Ya sé que estamos ya en agosto. Entonces, costaba 350. Ahora cuesta 250. Trae decretos, trae ejercicios, cómo subir mi nivel vibratorio. Trae, por ejemplo, todos los días caritas para ir marcando mis estados de ánimo, porque luego no sé ni cómo estoy. Trae decretos, cómo expresar tu creatividad, lo positivo de esta semana, lo que aprendí, cómo mejoré. El libro rosa cuesta 250 pesos. Y ya quedamos que el planificador también cuesta 250 pesos. Este es un diapasón. Son maravillosos para limpiar el espacio, para meditar. Este es mini y cuesta 250 pesos. Como verás, es la aleación del metal lo que hace el sonido. Luego, este, que es mini, este es chico. Cuesta 250 pesos. Qué lindo sonido, ¿verdad? Y luego, este, que es el grande, que cuesta, mediano, que cuesta 500, perdón, 500. Este es con el que yo trabajo. Puse un libro de cabeza y preguntan cuál es el que le diario. ¿Puse el libro de cabeza? ¡No! A ver, mijo, pásamelo, ¿no? El del yo soy. Este. Ay, de veras se los puse de cabeza. Este es el que les leo diario. Las meditaciones diarias del yo soy de Saint Germain. Este es el que leemos diario. Miren, aquí está mi libro, que es igualito. Este es el que les leo. Y fuimos muy afortunados y afortunados porque ha sido, pues, no tan fácil poder conseguir los libros y luego hay editoriales que ya están dejando de funcionar, pero nos vinieron como, pudimos comprar como 30, 40 de esos. ¿Ok? Entonces, tenemos el mini, tenemos el chico, tenemos el mediano. 250, 450 y 500. Gracias, hijo. Estos corte inciensos cuestan 80 pesos, ¿cierto? Son de Onix. Si me preguntas, yo prefiero que vivas en México para que te lo mande. ¿Qué cuesta el libro? El libro cuesta 150 pesos. El yo soy, el de las meditaciones. El decretarte y el yo soy cuesta 150. Y el planificador y el libro rosa cuestan 250. ¿Ok? Este, te digo, lo tenemos en negro, lo tenemos en café y lo tenemos en blanco. Te digo que es un poco un show mandarlo. Hay uno de madera. ¿No trajeron el de madera? No lo trajeron. ¿No hay? Sí, sí hay. Hasta arriba hay. Ahorita lo traemos. El de madera cuesta 50 pesos. Vean esta belleza de un sensor igual como el que traigo yo. Miren nomás. Ay, los marianos. ¿Estás viendo? Estoy, miren qué lindo. Y aquí con las puntas de cuarzos y con el sensor que amplifica. Estoy, ahí se fue este. Aquí estoy, aquí estoy. Debido a problemas con la conexión, pero ya regresamos. Estoy casi segura que este cuesta 710 también. Miren qué bonito. A ver, corazón. Ok, miren este, qué belleza. También 710. Estos son medallones, son más grandes. Y este es de Uriel. Vean. Ay, ya se volvieron a ir los de... Aquí estoy, aquí estoy. Aquí está. Vean este, que es de Uriel. Está bien bonito. Ok. Este también cuesta 710. Aquí está el de madera. Este cuesta 50 pesos. Ok. También está el incienso. Pásamelo. Este cuesta 100 pesos. Yo me había hecho bolas, cuesta 100 pesos. Ay, es una delicia. Y aquí está el incienso. Luego, pásamelo. Te lo estás pasando, la chica maravilla. Este, este cuesta 620. Y es verde y trae las alas de San Miguel. No, perdón, de San Rafael. De la sanación. Luego, este, que es del agua, del elemento. Vean nomás qué belleza. Acá con su corazón. ¿Sí ven? Luego, ¿qué pasa? La función del sensor. Amplificar, amplificar. Mira, este, con la mano de Fátima, de un lado, y el ala, el ala de, el ángel, y el color amarillo, que es de la inteligencia perfecta, de la abundancia económica. Gracias. Este, del, vean esto nada más. Este sí es, de Metatron. Este no es Metatron. Claro que es Metatron. Pero, por supuesto que es Metatron. Veanlo, con sus alotas y su cubo, allá arriba. Este cuesta, seiscientos veinte. Está divino, ¿verdad? Aquí te lo dejé. Este es muy bonito. Este es como para un caballero, para que lleve su negocio, su familia, buen puerto. Vean qué lindo. Acá la ancla, y acá la manita de Fátima y el ojo, que todo lo ve. Está hermosa, ¿verdad? Este es también de, hoy de Uriel. así en triángulo, con su ala. Estos son órgones. Este que es de San Rafael, este cuesta setecientos diez. Ahí está Rafael, el de la sanación, el de la curación. Gracias. San Gabriel, el número de la tiendita es cincuenta y cinco, ay caray, seis nueve, ochenta y seis, veintiséis. No. Sí. Cincuenta y cinco, seis nueve, ochenta y seis, veintiséis, veintitrés. Y mi hijo me ve con cara de, ja, 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 ja. Aquí estoy, aquí estoy. Vean este San Gabriel, ¿no? Está espectacular. Vean nada más. Las puntas de cuarzo, el color blanco, la pureza. Qué belleza. Este cuesta setecientos diez. Y esta llave, ¿cuánto cuesta? Ahí está atrás, porque yo la había regado. Esta sí es muy especial. Es como una que traía Luz María el sábado pasado. En la parte de atrás creo que lo escribimos. Eran mil y algo. Vean nada más qué belleza. Luz María, si andas por ahí, si no, yo se los conecto. Pero sí, esta es la que tiene una inversión más alta. Eran mil y algo. Vean nada más qué lindo. ¿Se acuerdan que ella tenía una muy bonita puesta el sábado pasado? Bueno, se los confirmo, ¿va? ¿Qué siguen? Pásame algo. Miren, vean nada más qué belleza. Ahora ya nos vamos a ir a las placas de microcristales. Justamente nosotros estamos ahorita en la, bajo la influencia del rayo violeta. Miren, este es el árbol de la familia, es el que traigo aquí. Es este. Y estas placas hacen lo mismo, transmutan lo negativo en positivo. Hay algunos de ustedes que ya las tienen y que me han dicho, uy, lo pongo debajo de mi almohada y duermo súper rico, se lo puse a mi bebé. Este te lo puedes colgar con un hilito. Lo ideal es, o con un cuerito, o con algo, es ponértelo a la altura como yo traigo este orgón porque ahí está el chakra del corazón, gracias mi amor, y está el timo, la glándula del timo que son las defensas, ¿te acuerdas? Nuestro sistema inmunológico. Luego, es lo mismo, es el mismo material, nada más cambia la forma. Lo tenemos en hectágono, pásame uno redondito, mi amor. Lo tenemos, gracias, ah no, pero todo redondito. Gracias, o sea, tenemos en círculo o en octágono. Luego, gracias, tenemos, ay, este es nuevo, este me acaba de llegar, vean nomás, qué cosa más linda, y es un trabajo sumamente fino, esa es la palabra porque ve el tamaño de esto. La rueda de la, de la vida, no, la flor de la vida, perdón, ya me hice bolas, la flor de la vida, ve nomás, qué lindura. Y la flor de la vida, pásamelas, mi amor, esta, ¿cuánto cuesta esta? Esta cuesta, no, esta cuesta 300 pesos, esta cuesta 300 pesos, te la voy a checar. Ven, esta, de dónde cabe, bueno, la vamos a abrir de aquí. Esa yo la quiero, sí, Lilian, está increíble, ve esto, esta cuesta 900 pesos, ve el tamaño, ve el tamaño de mi mano, ve el tamaño que tiene. Y luego, no, pues esta ya es guau, 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 que es la flor de la vida, es geometría sagrada y nos ayuda a eso, a conectar con nuestra esencia, con nuestra energía, es el patrón que tiene la creación. Mira, ahí les va, vean el tamaño de esto. Esta cuesta 1200, está increíble, ¿verdad? Para ponerla así, ya sabes, con estos como de marcos que hay o que cargan así, esos. Y ahí te va lo que dice, dice, la flor de la vida es considerada un símbolo sagrado por diversas culturas de nuestro planeta, no se sabe su origen ni su antigüedad, se ha encontrado en el medio de, o sí, y no sé, y en Egipto, donde fue grabada con gran precisión, el símbolo de la flor de la vida es un mandala formado por 19 círculos sobrepuestos dentro de este, se pueden encontrar todos los bloques de construcción del universo, llamados también sólidos platónicos, se pueden apreciar diversas figuras geométricas como cubos, pirámides, prismas, etcétera, y como también los diferentes planos de la tercera dimensión, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, se puede decir que dentro de este símbolo radica el origen de la vida, de ella surgen todas las demás formas de vida, el símbolo de la flor de la vida llena, no, tiene diversos usos que se encuentran actualmente en investigación, pero quizás uno de los más importantes es el recordarnos que formamos parte de una realidad unificada y de un nutrir que fortalece esta realidad y que nos acerca con la divinidad, ¿qué tal? Entonces, pues sí, tenemos este tamaño y el chiquito que te enseñé, gracias, decía, este otro tamaño, bueno, este ya, aquí tenemos a este, ahí, se me va el nombre, antacarana, claro, este también es otro de geometría sagrada, vean nomás qué belleza, ¿lo ves? que es como un cubo, ahorita también te digo qué significa, bueno, luego este que es un nombre de Dios, estas están padrísimas para traerla en la cartera en tu, con tu dinero, es un nombre de Dios, este es un ángel, estas cuestan trescientos, un ángel, esta es de curación, entonces, ya de por sí el color ayuda al perdón a los cambios a la transmutación, pero también por los símbolos, esta es de curación, y luego está este de bendición financiera, vean nomás qué belleza, y este que es el mantra de la armonización, a mí lo que me impresiona es la finura del trabajo, ok, todos estos cuestan trescientos pesos, se los paso por ahí, estas, ah, este era el otro que te estaba diciendo de la flor de la vida, este cuesta, te lo voy a confirmar, pero cuesta como trescientos veinte, luego estas pulseras, que este tiene el mantra de la salud, mira qué bonito, a ver, pásame había más pulseras, esta que es para ionizar, para armonizar, mira qué bonita, las pulseras cuestan doscientos veinte, y esta cuesta ciento ochenta, esta que es de la pared, ah, este es de Ganesh, Ganesh es el elefante que nos quita los obstáculos del camino, vean nomás qué bonita, tenemos también esta que es también de Ganesh, había otra del amor, bueno, pero ahorita aparece, luego, no, las estrellas, estas son las nuevas, vean nomás qué belleza, ya habíamos tenido, pero se nos habían acabado, cuánto cuestan las estrellas, novecientos, creo, mira, del chakra de arriba, del de acá, del de acá, del de acá, del de acá, el de acá, el de acá, los siete chakras, están divinas, qué puedes hacer con ellas, meditar, ponerlas en el lugar, tenerlas en un lugar, y tienen todos los colores de los chakras, estas cuestan novecientos, qué mejor, los ángeles, si quieren, pero lo que pasa es que ya han visto todo, y ahí está en el, me los pasas, por favor, y ahí están en mi catálogo, entonces, ahora lo que te quiero enseñar, sí, claro, puedes traer el antacarana en la cartera, precios de la llave mil doscientos cincuenta, contestó Luz María, ven, precios de la llave mil doscientos cincuenta, ya nos contestó, muchas gracias Luz, miren nada más qué belleza, este es San Gabriel, del día miércoles, ok, así es como vienen, estos son los que yo te mando, cada uno de ellos cuesta cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, a ver, luego, este es San Miguel, qué guapo, la rueda de la vida ya me la van a traer, la diferencia es que el mío tiene la falda como de este azul, pero, tú puedes pintarlo, y si no, pues te la pintamos, si tú la quieres azul, nos avisas y te la pintamos, pero ve qué lindo es, está aquí San Rafael, que sí es igualito al que yo tengo, luego está Chamuel, miren nada más qué guapo, lo que es impresionante es que todas las caritas son diferentes, miren sus alas, estos miden treinta centímetros, no, antes el otro, ¿ya son todos? ok, aquí está Zadkiel, aquí está Zadkiel, gracias, se le cayó su, este, lo trae aquí, no es cierto, este lo trae aquí, ok, ahí está, con cuidado, mi hijo, este es, Jofiel, miren qué guapo, y este, es Uriel, y ahora sí, pásame al rey de todos, y este, es Metatron, gracias, hijos, y yo, yo que soy súper fan, vean nomás, aquí está el cubo de Metatron, qué majestuoso, ¿verdad? vean, es bellísimo, ok, gracias, y, estos cinturones, que son maravillosos, para meditar, te los pones en las piernas, y te ayudan a mantener la espalda erguida, que es mucho más fácil, tenemos las lociones, ¿me pasas amor? tenemos lociones, que son flores de Bach, este, por ejemplo, que es una brisa corporal, que es sin miedo, para ayudar, sin ansiedad, balance y equilibrio, limpieza profunda, salud, concentración, esta es una línea, ok, ahora échame los otros, gracias, antiestrés, pásame ya los otros, de otra línea, gracias, ah, esta es muy linda, mujer radiante, mujer exitosa, mujer joven, y mujer bonita, pretty woman, ¿cómo los usas? son flores de Bach, simplemente cierras tus ojitos, y sobre tu aura, súper rico, luego, tenemos, limpieza energética, amor, protección, dulce sueños, este es riquísimo, no, hay uno de almohadas, sábanas y almohadas, pero ya lo vendimos, pero lo podemos, vamos a tener más, y ya, ya los repetimos, ya, y los moraditos, esos no los he dicho, sí, ya también, creo que son todos, esta, protección de espacios, creo que ya se había dicho, eso ya lo habíamos dicho, ok, sí, si me pasan el ángel chiquito, tenemos un ángel, que nos trajeron, que nos trajo Lilian, que está bien bonito, para la gente que quiera, uno más chiquito, vean, él es San Miguel, y miden como, 15 centímetros, la mitad, ok, y estos cuestan, 244, creo, los siete, los siete, eran, 2444, se los confirmo, pero estoy segura que sí, metratón, me encanta, sí, Rosy, a mí también, tenemos algo más, ya, los decretos, que sabes que tengo, gracias, el de salud, el de trabajo, el de dinero, el de amor, te invito, a que te metas, a la página, ahí está todo, te repito, el teléfono, de la tiendita, que es acá, donde estamos, en Instagram, que es, 5569, 86, 26, 23, 5569, 86, 26, 23, y, nuestro ángel, Axel, estará, ahí, a tu servicio, para que le hagas el pedido que quieras, y, son, 180 pesos, dentro de la república, y también mandamos fuera, pero ya te digo ahí, si es para Estados Unidos, porque es un poquito más, ok, el dije de conciencia de salud, que luz María, en que ayuda Metatrón, no, pues imagínate tú, o sea, los ángeles, los arcángeles, son seres de luz, que están ahí, a nuestros servicios, son estos, los ángeles, y, 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 los arcángeles, son los que ayudan, a todo lo que es la creación, lo que es, eh, la evolución, y justamente, San Miguel, es el que está, del mundo de la forma, para acá, ok, y es el, el, mero, mero, de los arcángeles, y Metatrón, es el que está, del mundo, de la, no forma, hacia acá, y es el mero, mero, de todos, o sea, de los arcángeles, de San Miguel, y de todos, es sumamente poderoso, es también, el que se encarga, de los niños, de los adolescentes, del tiempo, una maravilla, entonces, bueno, pues, como te decía, todo esto está aquí, lo tenemos para ti, te lo mandamos con muchísimo cariño, hay mucha gente ahí, que ya has recibido tu pedido, y realmente, a Lilian dice, miden 21 centímetros, no 15, 21 centímetros, ok, muchas gracias, y, pues, que nos eches un grito, que nos escribas, y que, entre hoy, sábado, mañana, domingo, estamos haciendo los pedidos, y, ya sea que, si es en la Ciudad de México, lo lleva un chofer, si es en la República, lo mandamos por DHL, ok, el orgón de Metatron, de qué color es, es como amarillo, no, es amarillo, nos enseñas el orgón de conciencia de salud, y cuánto cuesta, sí, me lo voy a quitar, créanme que me due, no, no me duele, pero me, no más, qué belleza, vean, nada más, qué bonito está, y yo le pedí, a, Luz María, que los colores, en lugar de ponerlos así, los pusiera así, entonces, los otros van a ser de, verde arriba, y rosa abajo, el verde representa la sanación, el rosa, representa el amor, el amor, que es la transmutación, está hermoso, verdad, vean nomás, no, si, se hacen unas cosas muy lindas, entonces, bueno, pues estamos a tus órdenes, pídenos lo que quieras, danos chance, Axel, ven, despídete, diles que estás para ayudarlos, y con mucho gusto, sí, lo que necesitan aquí, andamos, y que, ¿cómo te sientes de estar, en la tiendita de Martita? Bien, feliz, emocionado, está padre, ¿no? Sí, lo poquito que has hecho, ¿te has divertido? Sí, muy entretenido, muy entretenido, y qué tal para contestarles, a las personas, bien, todos son muy amables, qué buena onda, y tú también, te quiero mi amor, gracias, ahí está, ¿qué tal, eh? Estaba guapo el vendedor, y está ahí, para que, tome tus pedidos, y te hagamos llevar, lo que quieras, tenemos también las camisetas, tenemos las calcomanías, los imanes, métete a mi página, www.concienciadesalud.com, conciencia, todas con C, y ahí está la información, y aprovecho, también para recordarte, que el día 7, de septiembre, empezamos, con el curso, de conciencia de salud, en línea 1, la cuarta generación, entonces, si tú conoces a alguien, que sea su momento, que le resuene, que esté buscando, una alternativa, créeme que, es una muy buena opción, aquí hay mucha gente, que ya lo ha tomado, y, estoy a tu servicio, www.concienciadesalud.com, ya se nos quiere ir el muchacho, y no recoger, pero no, pues no, es el trabajo, el esfuerzo, del que estábamos hablando, oigan, los quiero muchísimo, gracias a los dos, el set completo, ok, si costaba eso, no Lilian, 2,444, el de conciencia de salud, este, cuesta, cuánto cuesta, porque ahí anda la artista, igual, me equivoqué, pero no lo creo, según yo, eran 710 pesos, qué padre está, muchas gracias, la llave, para qué sirve, es un símbolo, la llave, o sea, igual que el orgón, en cualquiera de las presentaciones, ya sea, la mariposa, ya sea, el dije, o el medallón, o el orgón, o el de las torres, o el que sea, tienen la misma función, es igual como, las, estas, las placas de microcristales, lo que cambia es el diseño, pero la función es la misma, que es transmutar, que es cambiar, dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, ven, que si tenía yo razón, guapo el chico, como su mami, exacto mi Tere, gracias, cuánto cuesta el arcángel, de San Miguel, el grande, cuesta, cualquiera, cuesta cuatrocientos cuarenta y cuatro, súper recomendable, el curso de conciencia de salud, presencial, y online, gracias Juan Antonio, Luz María, setecientos diez, el orgón de conciencia de salud, setecientos diez, sí, lo había dicho yo bien, precio de los ángeles grandes, cuatrocientos cuarenta y cuatro, y el metatrón, ese sí cuesta novecientos, cuatrocientos cuarenta y cuatro, cualquier arcángel, y el metatrón novecientos, bueno, les mando muchos besos, la llave está programada, con la intención, de ir abriendo puertas de bendición, ay, les digo, es que además, eso lo hace con esa intención, lo guapo es de la familia, jaja, claro, mira, mi rocks, oigan, bueno, pues que tengan un sábado, súper lindo, un fin de semana, muy rico en familia, relajados, y aquí estamos, si ocupas cualquier cosa, mándanos un whatsapp, ahí Axel te va a contestar, y en tu página, nos pones las fotos de los ángeles chicos, y mi vero, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y en la página están muchas cosas, si nos faltan algo, pues nada más me mandas la foto del video de aquí, y ya con eso lo podemos identificar, ok, muchas bendiciones, que pases un día precioso, recuerda que eres merecedor de todo el bien, y que depende de ti, te quiero mucho que descanses, bye, nos vemos mañana a las 7, bye.